El mariachi loco le va a regalar una canción a Verónica. Que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor, quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, Verónica, te quiero decir, que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor, Verónica, te extraño tanto, cuando estás junto a mí. Verónica, te quiero decir, que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor, mire mariachi, serenata para Verónica, yo no sabía que el mariachi loco le tenía tanto aprecio a Verónica. muchas gracias me imaginaba la verdad le gusta esa que bonito es que el mariachi su belleza es igual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te vi mujer yo te supe querer con tu ditita en el alma no quita nadie la ilusión convirti en el mundo para bien de mi vida por eso quiero cantar gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre mundo de amor de verdad se encendió el cañal hoy si mire yo creo que los músicos así como él que es cantante aprenden a cantar me imagino yo lo que para para cortejear a las chicas no no si nos dejan no 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 si nos dejan nadie se imaginó a Verónica a vivir a poco nuevo es que Verónica usted no sabe ni se imaginan tantos admiradores que usted tiene ni se imaginan tantos admiradores que pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si no te hagas buscamos un rito cerca del cielo si no te hagas lo haremos con las nubes terciopelo y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos te llevo de las manos corazón y aquí nos vamos si no te hagas si no te hagas buscamos un rincón cerca del cielo buscamos un rincón cerca del cielo si no te hagas lo haremos con las nubes terciopelo y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos te llevo de las manos corazón y allí nos vamos oiga oiga lo que digo eso si no te hagas si no te hagas si no te hagas oye lo que digo el hombre ya la durmió ya la adormeció que bárbaro que artista va este se hizo famoso por el pase que decía así ah ese el robotino el robotino quería acordarme porque esto me parece conocido así le hacía así le hacía así le hacía estaba a mi izquierda y yo dije que será el robotino o quiere yo tiene que ser lo iba a saludar pero fue de cámara y yo no me había pillado quién estaba allí me voy a sacar bien la mano mire para dársela mucho gusto que me haya escuchado y el robotino una pregunta cuál es el número para que lo llamen para un evento 7710 6702 José Molina digamos fiestas rosas cumpleaños día de la madre día del padre y el padre y ya bueno pues ahí lo pueden llamar al mariachi loco conocido como el robotino el robotino también le bailo Les bailo, les canto O cantamos y bailamos Ah, que como bailo Mire como ven Otro 10 pesos le voy a cobrar Mire, ¿sabe qué? Algo que a mí me ha impresionado De verdad que como Usted los cobra 3 por 5 Pero en esta vez Lo hizo usted de gratis A Verónica Es porque como usted se siente Como quizás como inspirado Inspirado cuando la mira A Verónica Es que yo siempre quise ser amigo de ella Pero como tiene tantas admiradoras Que a mí no me miraba Y de verdad Verónica se casó ¿Sí? O sea que ahorita está casada ¿Le puede servir el fuego? ¿Sí puede? Te lo voy a agradecer O sea que ahorita A ver si la juega De verdad ¿En serio? Ya tiene como dos años Va de haberse casado Y dígame una cosa Y todo bien O sea está funcionando bien todo Gracias a Dios Gracias a Dios Qué bueno Todo bien Sí Usted me contó Que se iba a casar Yo no acuerdo Que al final Pues cumplió ese sueño Qué bueno Pero cuál es el secreto suyo Para mantenerse siempre joven Porque usted Se mira como una Bien joven pues Como una De 20 años Ay muchas gracias ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Qué se deberá a eso? ¿De qué le voy a cantar? Tres canciones Es la forma que uno Se cuida ¿Verdad? Es la forma en que uno Se cuida Eso es verdad Eso tiene mucho que ver El cuidarse Tanto en las comidas Como en Bueno No me lo vayan a tomar A más Pues yo sé que Pues si Esto lo Van a estar viendo Muchas personas La verdad Pero No sé No está Y sincera Puede ser la forma Como uno se cuida Y también No cuidarse Solo en alimentación Si no Cuidarse No desvelar Ni tomar Como en Y él le hizo Uno Que nuestro negro Oye Pues Hay que Eso siempre Estaba Eso siempre Abusa Pero saber 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 Tiene que aprender Aprender A vivir Eso Y de ahí Depende Que se mantenga Joven Sí Porque Mire Yo Yo más o menos Oí decir Que usted tenía Más de 30 35 Algo así Pero Siempre me ha sorprendido Eso No Dígame No porque Puede ser Si tiene Más de Más de 30 Sí Pero no puedo decir Porque Sí porque El secreto Mi vida privada Claro Claro El secreto De ella Yo soy un viejista Yo tengo 67 Yo no me huevo Soy 67 Pero así le voy a decir Que tengo que ir Si mantiene la juventud Ha encontrado el secreto De la Es la forma De vivir O sea Uno tiene que Aprender A vivir La vida ¿Verdad? Sí Porque estamos Rodeados De Rodeados De muchas cosas ¿Verdad? Tiene que Sobrellevar Las cosas Bueno Está bien Marachi Gracias Mucho gusto Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias A mi estimado público Allí en la paginita De Otilio Gómez De Otilio Gómez Aquí José Molina Muestra Contradición Gracias José Molina Gracias Bueno Gracias Y de verdad Verónica Gracias pues También por haber Dado unas palabras Aquí ¿Verdad? Y también Gracias por su Amabilidad Su cortesía Que siempre Que yo la he visto Siempre anda De buen humor Usted Creo que ese Para mí Ha de ser el secreto Que usted mantiene Para mantenerse joven Buen humor O sea No hacerle Mala cara A la vida Eso 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 No ha dejado No ha dejado Que le roben La paz Eso Mire Él dijo Una palabra buena Que nadie Le robe La paz Eso Eso No se mantiene Mare No ha dejado De todo Si Eso Es el secreto Gracias Me gustó Esa parte Que usted dijo Mira La paz No te vayas Análisis Mira Varios Con la boca Cerrada Si Buena palabra Buena forma Estudiados De la Biblia Y todo La paz Hay que cuidar Dios No cuida la paz Viene el fracaso Todo Hay que cuidar La paz Buenas palabras La paz Solo Dios La da Y no la Y no le compran Es regaladita Que la paz Solo Dios La da Yo tengo problemas Grandes Tengo más Tengo paz La placa Se le fue Se refiere Que se murió Se le fue Para otro lugar Son dos Más De doctores